¡Qué obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito especial pues como ya lo leyeron ahí en el título y en la miniatura pues bueno, el día de hoy chicos solamente hago este video únicamente para poderles desear una feliz navidad espero se la pasen super chido espero que se la pasen super bien con toda su familia ya que pues bueno, obviamente esa familia cercana ya que pues bueno, hay que seguir teniendo conciencia hay que seguir haciendo conciencia chicos de que pues bueno literalmente todavía no salimos de esta pandemia yo sé que ha sido un año muy muy duro porque realmente empezamos, creo que por febrero o marzo empezamos con esto de la pandemia y que pues bueno, poco a poco se fue complicando y que yo sé que hay mucha gente que todavía no cree en ello pero la verdad es de que pues bueno, literalmente chicos este, si es real, la verdad es de que si es real yo ya pasé por eso, junto con mi familia pasamos por eso y este, ya afortunadamente todos estamos ya muy bien ya salimos de esa enfermedad y la verdad es de que realmente todo es real chicos por lo menos yo sé que no soy así como que una persona que tenga mucha afluencia en cuestión de este sentido de que llega a mucha gente pero la verdad la poca gente que me ve y si hay gente que me ve que realmente no creen esto de verdad chicos, esto es real yo ya pasé por eso es realmente real y que pues es realmente real 100% real, no fake entonces la verdad es de que pues bueno, literalmente chicos esto es real, de verdad así es de que pues nada más les pedimos que por favor se sigan cubriendo sigan utilizando lo que es el cubrebocas chicos, sigan cubriendo que la chingada sigan ocupando lo que es el cubrebocas y pues bueno, sigan manteniendo ya sea bien lo que es esa sana distancia en cuestión de que pues bueno si van a salir a algún lado si van a ir a algún, no sé algún determinado sitio pues simplemente traten de mantener lo que es la distancia que pues bueno, la verdad es de que la regla por lo menos creo yo en varios países incluyendo México la regla es de que pues literalmente no puede salir a ningún lado perdón, es que quería estornudar sin embargo chicos pues bueno, los invitamos o bueno, yo los invito a que sigan ahí cuidándose mucho a que sigan ahí teniendo lo que son las medidas de seguridad en cuestión pues de esta de esta pandemia para poder salir lo más rápido posible yo sé que ya todos estamos super hartos de estar encerrados de estar ahí guardados de que ya no sabemos qué hacer de que pues clases virtuales de que en los trabajos hay muchos despidos de que en los trabajos tienes que cuidarte bastantísimo pero pues lamentablemente la gente que realmente tenemos que trabajar o que tiene que trabajar pues no queda de otra tienen que salir a trabajar para poder traer la papa a la casa yo lo entiendo perfectamente y pues bueno pues esa gente que tiene que salir a chambear pues obviamente nada más les pido que se cuiden muchísimo de verdad que se cuiden muchísimo así es de que pues bueno chicos espero que esta navidad se la pasen súper bien a pesar de que el año nos ha dado una patada una mega patadota en el trasero pues bueno hay que demostrar que somos unidos que pues bueno realmente tenemos o agarramos conciencia para poder salir de esta situación y pues espero que tengan una bonita noche que tengan una bonita navidad que se la pasen súper bien que pues bueno literalmente hay que yo creo que en estas fechas hay que evitar todo lo posible hay que evitar todo lo posible por pelear entre la familia y todo este rollo precisamente pues porque es una fecha donde tenemos que estar todos unidos así es de que pues bueno señores espero se la pasen súper genial yo desde aquí les mando un súper abrazote les mando un súper abrazote bien fuerte y pues bueno ya saben como siempre su beso en su nalga derecha chicos y para los que no sepan porque es la nalga derecha porque en la izquierda da mala suerte nunca han escuchado que se levantan con el pie izquierdo pues bueno precisamente por eso les mando un besito en su nalga derecha porque en la izquierda dicen que es de mala suerte así es de que pues bueno chicos yo me despido hasta aquí vamos a dejar el videito espero que de verdad se la pasen súper bien espero que si tengan o que si agarremos un poco de conciencia y que pues bueno ya a pesar de que es una fiesta pues donde todos debemos estar juntos también es una fecha o es un año donde también tenemos que estar juntos pero no tan juntos no sé si me doy a entender así es de que pues bueno chicos pasenla súper bien coman rico no tomen bueno que de por sí creo que va a haber ley seca o bueno eso es lo que han estado diciendo aquí en México que va a haber ley seca pero pues bueno al fin y al cabo somos mexicanos perro que al fin y al cabo somos mexicanos cabrón y que de donde sea sacamos el chupe así de que pues bueno chicos espero se la pasen súper bien cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay videito o directito mientras tanto felices fiestas para todos les desea el chavit nos vemos chicos hasta la próxima bye bye